¡Se siente la luna! ¡Se acuerdan con puertas! ¡El famoso Jackson y su pequeñe Julie! ¡Socó el patrino! ¡Aquí se ha... ¡Órale! ¡Se acuerdan con puertas! ¡Se acuerdan con puertas! ¡Que únicas guitarras! ¡Sabrosa, sabrosa! Publicidades Publicidades, Saúl La sombrilla pensaba Y la chichuca Hoy ya presente Hoy siempre a la luta Mira que bonito Así dice Hoy desde México Hoy siempre a la luta Música, música Bailamos bonito Hoy con ritmo y sol Estorche Kevin Mancatero Huesos 212 Champerito Y ni huesitos Desde Guadalupe Victoria Música, música Esto es la luta Una vez más Toda mi gente del rey La chica dorada En el deliria Que se levanten sonidos El famoso Estorchino Cabulilla Nenugo Hasta para Eric Simondero Borgeson Furia Detalios Oche Pajalito Amor y Chabela Compadres del Saber Esta noche Hasta para Pollo Cesar Ná Chinchilmeses Brote Miranda Estorchino 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 Activos Plus Hermosa Otavis Esta noche Ayer para Benito Mami de Mami Y la mente Gobernables Mises JG Ayer para Roto Mi Tortugo Martínez Y de Chemo Estorchino Para Chuy Para Oscar Estorchino El sabor Y de Cerdán Perú de Veracruz Hoy contigo Hoy siempre canuda Y el famoso Elísimo Nero Borges Borges Música Música Que bonitas guitarras Borges Borges Música 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 Hoy publicidades Fernita Hoy la manzanita Ciudad verdad Lo amor es que el cual es Sonido un super coca Todas las chicas Del tercer sexo Esta noche Hoy siempre canuda Así bailamos Música 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 Que bonita música Esta noche Música 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 Así bailamos Así bailamos Música 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 Música